Mi gente, malas noticias para los fanáticos de The Demon, malas noticias para los fanáticos de The Demon Baylor. Está programado supuestamente el regreso de The Demon Baylor hoy a Monday Night Raw, pero se acaba de cancelar esa noticia. Dice que esa noticia que salió lo cancelaron, cuando la noticia se canceló, para hacerle más claro, los planes de traer a The Demon Baylor se cancelaron hoy en Monday Night Raw. Mucha gente, salió la noticia vía la página aquí que tengo, déjame ver, la página se llama Fightful News Select. Reportó que The Demon Baylor iba a regresar hoy a Monday Night Raw, pero salió otro reporte media hora después que esos planes los cancelaron. Demon Baylor no va a estar regresando hoy a Monday Night Raw, repito, Demon Baylor no va a estar regresando hoy a Monday Night Raw, según reporta Fightful News Select. No lo digo yo, lo dicen las páginas de importancia, vayan, búsquenlo ustedes en Google, infórmense, manténgase conectado, suscríbete y activa la canción. Repito, señores, para gente que no entendió o si entendieron, The Demon Baylor no estará presente hoy a Monday Night Raw. Si va a estar Finn Balor, pero no The Demon Baylor, el demonio Balor no va a estar hoy en Monday Night Raw. Esta es una tragedia, mucha gente dijo que iba a regresar y de última hora cambiaron los planes.